Este joven que decidió ganarse la vida limpiando parabrisas, nos hace ver la realidad que viven muchos extranjeros indocumentados en el país. Más si consideramos que tienen familias, niños que mantener. En vez de estar haciendo cosas malas, estar robando, estar haciendo maldades a las personas o algo, prefiero hacer esto. Me quedé sin trabajo y de algo tengo que sostenerme, ¿no? Y por la pandemia y de todo eso me quedé igual en la calle, porque la dueña de casa era mala y todo eso y me echó. Tiempo no nos ayuda, nos ayuda algunas veces, no nos ayuda otras veces. Cuando llueve la gente no quiere, así le ruegan, no quiere, porque es normal, ¿para qué le vas a limpiar el vidrio si igual va a llover? ¿Es difícil para ustedes conseguir trabajos de asalariado? Pero como me quedé sin mis documentos y el documento hacerlo es todo dinero. Y mi documento por lo menos de extranjero boliviano, a mí me cuesta 600 bolivianos. ¿Y de dónde voy a sacar eso si tengo que pagar hospedaje, tengo que pagar comida? Muchos son venezolanos, ¿quién los va a contratar? Sí les cuesta mucho conseguir un trabajo así fijo, digamos, ¿no? Y que alguien los quiera contratar también. Gracias. 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 Gracias.